La unión familiar y el trabajo hacia el prójimo son algunos de los objetivos principales que tendrá en Calama con la realización de la conferencia Camino al Altar 2017. Evento cristiano de mayor participación en el país y que se realizará el 13, 14 y 15 de enero en el Centro Cristiano de la Ciudad. Esta es una invitación abierta a todas las congregaciones de Calama y va enfocado a impartir y activar y capacitar a los líderes para poder llevar una palabra distinta y ser un aporte a la sociedad que hoy en día tanto necesita. Punto de encuentro de líderes espirituales, gubernamentales y creyentes en el que se realizarán charlas con destacados conferencistas de diferentes puntos del país como Santiago, Coquimbo y Calama. Yo creo que todo esto se está haciendo para poder aportar un grano de arena y tener una Calama más linda, una Calama mucho mejor. No nos olvidemos que tenemos el índice de suicidio juvenil más alto a nivel nacional. Entonces no nos podemos quedar nosotros como iglesia encerrado en nuestras cuatro paredes, sino que es bueno hacer estos tipos de conferencias, congresos, batucadas, conciertos, festivales, para empezar a incluir a nuestra juventud y que los núcleos familiares empiecen a ser restituidos y regenerados para que tengamos una generación muy distinta a la generación que hoy en día vemos en la esquina. Conferencia a la cual toda la comunidad está invitada para volver a unirse en familia y conocer más a fondo sobre los caminos de Dios y la realidad de Chile. ¡Empafaga!